hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing de dos figuras de mcfarland toys hoy les tengo a cada gran robin y a nightwing y entonces vamos a empezar acá con el gran robin y como les digo me encanta el diseño de esta figura ese traje se ve bien bien cool acá su tremendo accesorio su vara lo tenemos robin robin de godland night ahí está el logo y ahí está el trading car y no estoy traigo se ve chévere parece que estuviera viniendo del matrix y ahí tenemos otras figuras que tengo algunas está definitivamente el reverse flash lo quiero conseguir y este robin si no me equivoco es tim drake porque el night wing vendría a ser dick grayson ahí están todos los robins y bueno por supuesto acá el red hood vendría a ser el gran jason tot empecemos con el unboxing guau 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 tremendo figuró se ve bien nice vamos a sacarlo acá de este plastiquito entonces tenemos al gran tim drake como robin y si se ve bien chévere esta figura me encanta el diseño del personaje ese traje está bien bien cool hay su tremendo símbolo robin grandote está bien nice y de proporciones yo creo que también está bien creo que lo más impresionante esta figura es el traje esos colores están bien bien chéveres el esculpido a ver si está bien nice la pintura una verdad ya me di cuenta de algo ahí ese tremendo huecazo que le han dejado ahí en el cuello del cuello y el pelo bueno bueno así bueno se espera estas figuras no no son tan tan perfectas y no yo estoy esperando tanta perfección pero igual yo creo que se ve súper súper cool esta figura acá el gran robin tim drake vamos a ver vamos a ver esos articulaciones si para que se está moviendo bien si si no me puedo quejar de las estas figuras de macfarlane la mayoría de las figuras tienen buenas articulaciones a veces son un poquito duritas pero bueno esta sí está bien bien cool se mueve obviamente esta figura por el traje que tienen a la cintura no se puede mover mucho entonces no voy a intentar pero como digo lo que hace esta figura es el diseño del personaje el traje está bien bien cool si si el esculpido del rostro está bien nice también si y esta figura viene con su tremendo accesorio su vara acá está bien bien cool entonces vamos a ponérsela y ahí lo tenemos entonces a robin agarrando su vara ahí con dos manos ahorita yo también creo que lo podemos hacer a que lo agarre con una voy a ver qué tal se ve así y bueno esta parte de acá no sé por qué no me gusta yo creo que he empujado mucho ahí el cuello pero se ve medio jorobado yo creo que sería uno de los de las fallas de esta figura es acá el cuello a ver por qué no se puede ir más para atrás pero bueno qué vamos a hacer no sé es un tremendo figurón me gusta mucho a ver creo que le voy a poner vamos a ver qué tal se ve con una sola agarrándolo con una sola mano ahí como en el trading car y ahí está el gran robin ahí sí así con una mano yo creo que se ve mejor sí está bien cool esta figura muy muy contento y entonces ahora vamos acá al gran nightwing que como les digo es Dick Grayson ahí está viene con sus otras varas también como accesorios su trading car su parador y está bien nice me gusta mucho el diseño de esta figura yo no llegué a conseguir la otra versión ya no sé si la iré a comprar porque ya tengo uno entonces ya veremos ahí está nice ahí está el trading car ahí están las otras figuras entonces Nightwing de Gotham Knights ajá vamos a abrirlo y ahí está la figura y se ve bien cool yo creo que se viene muy buenas proporciones entonces vamos a sacarle ahí los plastiquitos y acá tenemos entonces al gran Nightwing y se ve súper súper cool ahí también como les digo el diseño de esta figura me gusta mucho también ahí el esculpido también está bien bien nice el diseño sí eso es lo que creo que me gusta mucho es el diseño del traje del personaje y acá viene con el accesorio para guardar sus accesorios que son sus armas ahí su estuche bien chévere otra cosa que me encanta son sus zapatillas están bien bien cool no sé tremenda figura ahí qué tal se mueve se mueve bien sí y de proporciones también está bien también sí muy buenas proporciones estas dos figuras yo creo y ustedes saben que eso es importantísimo para mí las proporciones y se mueve bien a ver ahí te abraza me gusta mucho también su máscara sí se ve bien nice esta parte del traje acá la parte del estómago y del pecho es de una especie de de jeve que varias figuras de mafarland toy sí a veces la tienen y no esos azules con el negro yo creo que van muy muy bien ajá no sí es una figura muy chévere como les digo ahorita creo que lo que más me gusta son sus zapatillas ahí sus botines están bien cool entonces vamos a ponerle acá sus accesorios a ver a ver qué tal qué tal se ve con ellos hagamos eso y ahí lo tenemos a Nightwing con sus tremendas varas muy buenos accesorios sí está bien bien cool a ver cómo lo podríamos poner a ver a ver lo podemos poner así ¿no? que lo tiene atrás jajajaja entonces a ver vamos a ver qué tal se ve atrás cuando se lo sacamos y lo ponemos atrás a ver en sus estuches a ver uy sí también se ve chévere a ver a ver ajá sí se ve nice entonces vamos a medir acá este Nightwing que está a ver en sus 7 7 pulgadas ajá y acá Robin yo creo que obviamente si es más más chico está en sus a ver 6 y media está un poquito menos de 7 no es exactamente 6 6 y media son sí es un poquitito menos de 7 pulgadas y acá Dixie es 7 pulgadas y un poquitito más con tremendas figuras y como les dije yo ya había abierto acá a este Red Hood cuando hice un en vivo el día que hice un sorteo había abierto esta figura que la había visto la conseguí primero que éstas ya hace un tiempo y me gustó mucho también las proporciones el diseño de esta figura lo único malo de esta figura es que lo único que viene de accesorios son manos extras no viene ni un arma tiene una mano haciendo esto eso me pareció un poco ridículo pero de ahí la figura está bien chévere las proporciones están increíbles entonces vamos a medir acá este Red Hood que viene a ser Jason Todd como les había dicho que también está en sus 7 7 pulgadas casi 7 pulgadas exactas si no me equivoco entonces acá Nightwing es un poquito más alto si y este es más alto que Rubin si están bien bien cool y entonces acá les voy a mostrar las otras dos versiones que tengo acá de Nightwing y Red Hood que estoy viendo en un paquete doble acá les voy a dejar el link también que le hice su gran unboxing y esta figura por ejemplo si le vino sus tremendos pistolas muy buenos accesorios yo creo que las dos me gustan casi igual pero me gustan más las proporciones de este pero esta tiene los accesorios más chéveres y me encanta ahí su casco de esta entonces esta yo creo que estarían empates de tamaño yo creo que están igual pero también les quería mostrar este el diseño de este personaje de este Red Hood está bien cool me encanta su jacket ahí y de proporciones también está perfecto aunque como les digo este está un poquito más más agarrado más gordito está más chévere pero este tiene mejores accesorios mejores colores yo creo y acá tenemos al otro Nightwing que tiene el traje rojo y bueno también ahí tiene para guardar ahí sus estuches ahí atrás yo creo que los dos están chéveres casi casi igual este está un poquito más más grande más grueso creo pero este tiene buenas proporciones buen esculpido y el diseño también me gusta mucho sí sí estoy muy contento con todas estas figuras de McFarlane no me han decepcionado pero bueno acá tenemos a los dos al gran Robin y al gran Nightwing de Gotham Knights están muy muy chéveres no sé si voy a conseguir a Batichica si lo hago de repente ahí le hago un video corto o lo pongo en mi TikTok que si no me están siguiendo en TikTok también estoy en TikTok como los juguetes de Marty ahí de repente le hago su unboxing pero no estas dos figuras están espectaculares los diseños esculpido pintura acá sobre todo acá este Robin yo creo que le voy a dar más preferencia un poquito más aunque ese cuello me fastidia pero el traje los colores y también su accesorio su arma me gusta más que este Nightwing que bueno no se queda atrás tremendo diseño ese color negro y ese azul le van muy chévere y sus accesorios también me gustan mucho pero lo más importante es las proporciones entonces estas figuras están totalmente recomendadas ahí a los fans de Batman a los fans de McFarlane Toys están bien bien chéveres entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!